Sin límites, así te presentamos lo nuevo de Supercaravana Mírame con tus ojitos de mar, dime que hiciste sin mi Desde que nos separamos no dejé de pensar en ti Déjame entrar en tu alma y estar, sé que lloraste por mí Aunque me fui de tu lado no dejé de pensar en ti Vida, me diste tu vida, yo guardo tus días tan dentro de mí Vida, no lleves mi vida, si un día la vida nos vuelve a encontrar Déjame conocer tu dolor, no quiero verte sufrir Yo perseguí mi destino y al final del camino yo vivo en ti Y regresé hasta nuestro lugar porque el amor está aquí Pasas ya de la distancia y no me dices que estás junto a mí Vida, me diste tu vida, yo guardo tus días tan dentro de mí No, no, vida, no lleves mi vida, si un día la vida nos vuelve a encontrar Vida, me diste tu vida, no lleves mi vida, si un día la vida nos vuelve a encontrar No, no, no